Una vez más, la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, es objeto de denuncia por estar vinculada a supuestos actos desestabilizadores en el país. Este miércoles, estudiantes revolucionarios consignaron un escrito ante el Ministerio Público para solicitar que fuera investigada junto a los rectores del UCAP Jesús Francisco Virtuoso y Benjamin Sharif, que es rector de la Universidad Metropolitana, por su presunta participación en acciones violentas. Yo tengo en mi sangre absolutamente formación democrática. No soy golpista, no soy golpista. El único golpista, y me perdona, que yo conocí fue el expresidente fallecido, Hugo Chávez Frías, porque para mí dio un golpe de Estado, y lo digo con responsabilidad. Pero jamás he formado parte de ningún acto orientado a desestabilizar absolutamente nada. Yo soy una mujer de vida absolutamente sencilla. Mi deber es atender a todo el mundo en la agenda que yo tenga y conversar con todo el mundo. Y eso es el país que nosotros queremos. Entonces, obviamente me voy a defender, pero no me van a distraer. Porque si se busca distraer a la rectora del UCB acusándola, imagínense ustedes, con el padre Ugalde y con el de la Metropolitana, el rector de la Metropolitana, el profesor Sharif, que fue rector de la Simón Bolívar, bueno, es tratar de distraer a tres personalidades que a lo mejor somos muy firmes, somos muy directos, pero somos gente honorable, gente decente, gente que quiere a su país y que no participa en acciones desestabilizadoras, porque es que eso no se lo cree nadie. Considera que antes de ser acusada por supuestos actos violentos, el Ejecutivo debe revisar porque en los últimos años se ha dado un auge de fuga de talentos en el país. De no hacer atractivo un salario, de no hacer atractivo quedarme en la universidad o ingresar en ella, o mantenerme hasta que yo pueda, es lo que hace la pérdida y la fuga del talento. Y evidentemente, frente a la fuga del talento, frente a la pérdida de recursos humanos, como tal, obviamente, tú puedes sentir limitaciones que no te permiten crecer desde el punto de vista universitario. La máxima representante de esta casa de estudios criticó que persista la crisis presupuestaria en las universidades públicas, situación que sigue generando molestia en los profesores, quienes no descartan declararse en conflicto. Los rectores no convocamos paro, no tenemos potestad para convocar paro, tampoco el Consejo Universitario. Lo único que yo puedo hacer como rectora, y es un instrumento en el cual tengo competencia, y me ha costado mucho usarlo, y cuando he tenido que usarlo me ha costado mucho a nivel personal, es suspensión de actividades dos días, tres días, 24 horas, por situaciones estrictamente de violencia que nosotros hemos denunciado y que seguiremos criticando, que a través de la violencia no se puede dirigir ni un país ni una universidad. El paro como tal, en este momento y siempre, produce una soledad en la universidad. Produce una soledad en la universidad, produce desmovilización. La lucha la vamos a hacer, las protestas pacíficas las vamos a hacer, los documentos que tengamos que entregar los vamos a hacer. Como difícil y complicado, describió la rectora de la UCB el panorama de las universidades para el año 2015. Más del 80% es para pagar sueldos y salarios, entonces te queda para funcionar muy poco dinero, un 6, 7% en el caso de la central, para tú fortalecer la tecnología, la cultura, el deporte, la extensión, la investigación, la seguridad, realmente es imposible, con un 6%, fortalecer todas las áreas que son verdaderamente el quehacer universitario. ¿Qué va a pasar? Lo que ha venido pasando en estos últimos seis años, que con los créditos adicionales van a dar casi lo que pedimos, pero cuando llega, a final de año. Entonces no puedes planificar, y eso es una perversión. Hay que dar el presupuesto bien ajustado. Rechaza que se perciba las casas de estudio solo como pagadora de sueldos y salarios. Insiste que deben debatir sus presupuestos ante el Consejo Nacional de Universidades para acabar con la crisis presupuestaria. Para VerTV Noticias, Alexandra Rubin.